¡Heló, heló! Bueno, pues ahora les voy a enseñar a hacer un pastel de vaquero fácil, rápido. De hecho, más rápido que fácil porque lo tenía que hacer bien rápido porque iban a llegar por el pronto. Pero se los grabé. Miren, primero pues no les puse como rellené y corté todo lo del pan porque ya en mis otros videos lo han visto y pues no tenía tanto tiempo. Lo primero que hice fue que puse el fondant blanco, si se fijaron. Siempre destiendo bastante fondant, nunca destiendo así como que para que me alcance al ras. Es más, es mejor que sobre y no que falte. Hacemos los bordes perfectos. ¡Ay, esta mugre cámara que de repente se ve medio borroso! Dejen, les doy unos sopes. Bueno, cuando se les hagan así globitos, pues es normal. Lo revientan con su alfiler, un picadientes. Yo les recomiendo un alfiler, una aguja, lo más delgadito para que no se note el agujero tanto. Pero si no, con lo que tengan a la mano. Alisamos y alisamos con el alisador muy bien. Miren, miren qué bonito. Después de esto cortamos un pedacito de papel donde quieran ustedes que vaya a ir su cinto. Esto también lo pueden utilizar, esta técnica en la de las líneas negras. Claro que ustedes pueden utilizar el papel que yo puse abajo, pues una tira bien grande que abarque todo el pastel alrededor para que no batallen. Yo, porque me dio flojera, no quise hacerlo así. Yo casi siempre lo hago sin ese papelito, pero es para que les quede la línea más derecha. Y no crean que me queda así, uy, qué derecha. Pues no, pero pues ahí trato de que me quede más o menos. Ya ahí con sus manos le van ustedes como que subiendo, como que bajando. Y luego aquí hacen dos tiritas bien delgaditas y les ponen agua en medio para que pegue bien para empezar a torcer. Y es lo que vamos a simular así como que un, como cuando hacen una soguita. Pero esta soguita la vamos a aplanar porque es la que va a ir arriba del sombrerito. Otra cosa, el sombrero tampoco se los grabé porque pues ya está ahí en el canal y usé la misma técnica. Entonces ya, cada quien, miren. Acuérdense, buscan el sombrero que ustedes quieran, nuevo, claro. Y si no ha estado usado porque se pone un papel film y pues no se nota. Aplasté lo que viene siendo la cuerdita esa y la pegamos, miren. Cortamos ese sobrante y así va a quedar. Ahora vamos a empezar a hacer la hebilla. Pueden ustedes usar este redondo que tengo al lado o ese que acabo de quitar. Cualquiera de los dos. Aquel era como para el de fierrito, se me hacía como más de mujer. Y como este es un pastel de hombre, entonces se me hace la hebilla más bonita, así como que ovalada. Para cortar la ovalada usan este círculo. Y ya con sus manos lo van haciendo así como para los lados. Hasta que les quede una forma ovalada. Despacito, despacito. Y luego van alisando lo que vienen siendo las orillas para que no quede así como que... También la pueden dejar así, pero es a su gusto. A mí se me hace más bonita sin que se note la orilla. Así como que se vea... Pues sí, como una hebilla. Se ve como un aspecto como más delgadito y como que metidito sin la forma esa del corte que le acabamos de hacer. Entonces ya es a cada quien. Yo la alicé bastantito, miren, a modo de quedar así como... Así como que... Ay, no sé. Así como que metidito, chicas. No sé cómo decirles, pero sin la marca esa del cortador. Y luego vamos a utilizar... Pueden utilizar este que viene siendo o pueden utilizar este. Yo voy a utilizar este de la orillita. Vamos a poner una tirita bien delgadita de fondant. Y ustedes... Y ustedes saben si lo meten al congelador o no. Yo cuando no estoy apurada sí lo meto al congelador porque es más fácil de sacar y es más fácil de utilizar. Miren, entonces hacen una tirita bien delgadita. La meten así en medio del molde de silicón, le cortan el exceso y la sacan. Aquí es cuando ustedes pueden meterla al congelador para que salga más rápido y sea más fácil de manejarla. Ahí está. Ahora vamos a usar lo que vienen siendo las decoraciones de adentro de la hebilla. Ustedes pueden ingeniarse con lo que ustedes quieran, ¿ok? Yo en otros videos a lo que viene siendo la parte de adentro, con un stencil, le marco así como otras decoraciones o algo así con esos tapetitos que traen como diseño. Porque ahorita, miren, aquí me voy a equivocar porque al malevidial iba a hacer un diseñito, una textura. Abajo y se me pasó, pero ahorita lo... De todos modos se la voy a hacer. Entonces ya ustedes, es cosa de cada quien, ustedes pueden ponerle el diseño que quieran adentro o alrededor, hacerle en vez de ese que puse yo. Hay otros, otros pasteles que he hecho. Le he puesto así, hago lo mismo que una soguita. Cruzo dos linecitas y les voy cruzando hasta que forme una soguita bien delgadita y la voy poniendo alrededor del cinto de la hebilla que también se ve muy bien. Bueno, aquí me acordé que llevaba esta textura adentro. Entonces, ya empecé a marcar las rayitas. Déjenme la agarro con la mano y se las pongo más cerquitas para que la vean. Miren. Van haciendo todas las rayitas, no importa si les quedan chuequitas o así, no importa. Siempre les he dicho, no se preocupen tanto porque les quede tan, tan así, tan perfecto. Claro que si pueden, sí, pero si no pueden, está bien porque no toda la gente tiene el mismo ojo para los pasteles que nosotros. Bueno, miren, aquí vamos a empezar a poner mis figuritas. Ya las decoraciones y todo, pues ya como yo les digo, ustedes pueden agarrarlo igual o si no tienen utilizar otra cosa. Incluso si no tienen tampoco, espérenme. Les decía que si incluso no tienen tampoco moldes de silicón, pueden hacer una tirita bien delgadita y luego ya trozar pedacitos y darle las mismas formas y con un cuchillito marcarles alguna figurita encima, lo que sea. Y luego hacer las letras con este molde de silicón. Yo tengo otro molde de silicón que están las letras como más marcadas, pero no, no lo hallé. Ya saben que cuando uno pastelea ni siquiera encuentra nada y cuando no los buscas, ahí están. Pero bueno. Miren, también este lo pueden meter al congelador. Este sí se me hace que sí lo metí yo al congelador. Y luego ya ahorita en un ratito lo voy a sacar. Mientras tanto, vamos a pintar lo que viene siendo la hebilla. La hebilla se va a quedar gris, pero vamos a darle un toquecito dorado. Igual con el mismo, la misma pintura dorada que les he explicado, se puede este, mixtear con volca o pueden utilizar alcohol puro. Entonces, cualquiera de las dos cosas les sirve. Y empezamos a pintar todo lo que viene siendo la... Lo de alrededor que pusimos en la hebilla. Déjenme lo agarro para que también sea un poco más fácil de ver. Y puedan observar mejor de cerquitas. Miren. No la pinté toda, toda, porque nomás quise darle como un poquitito. Aquí nomás pinté como la parte del diseño de amero arriba, no lo de abajo. Nomás como lo que se le hace el bordito. Miren, aquí vamos a terminar de pintar lo que viene siendo lo de arriba. Miren qué bonita se ve. Aquí le pasamos también la orillita de la texturita que pusimos primero, de la línea que va alrededor de la hebilla. Miren, así va a quedar. Qué bonita se ve. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner las letras. Miren, las letras salen bien fácil porque estaban congeladas. Pero tienen que ponerlas rápido porque empiezan como que a humedecerse y ya no se pueden manejar tan fácil. No, estas letras tan chiquitas son más difíciles. Me faltó una A y luego esa F está deforme. Le falta como el molde un pedacito con la F. Pero bueno, todo tiene arreglo. Y ahorita nomás busco, hago la otra A y luego lo acomodamos, ya viene el nombre, ¿ok? Miren. Aquí están las letras. También a las letras les pinté así como por la parte de arriba. Ahí nomás las acomodé. Se llama Rafael. Rafael, ya saben que en el video se ven al revés, pero están al derecho. Ahora sí, momento de pegarla donde se hacían las dos uniones del cinto. Déjenme limpiar aquí. Mungre, teléfono. Bueno, ahí está. Ahora vamos a hacer este pañuelo. Cortan un como triángulo. Lo miden en su pastel del tamaño que ustedes quieran dejarlo. Más chiquito, más grande, como ustedes quieran el pañuelo. Nomás lo hacen en forma de pico. De los lados no importa cómo quede porque como va así como que corrugado no se va a notar. Ustedes lo pueden dejar así como corrugado. Lo pueden dejar liso como ustedes quieran, ¿ok? Miren, el mío va a quedar así como que arrugadito el pañuelo. Entonces, ahí lo dejan como ustedes. Le hacen como ustedes lo quieran acomodar. Yo este lo hice así porque, pues, me dieron a escoger. Nomás me dijeron, quiero un pastel chiquito redondo para mi hermano y que sea como vaquero. Y, pues, esto se me ocurrió. Claro, viendo otros videos de otras gentes, viendo videos, digo, fotos de otras gentes, pues, se me ocurrió hacerlo así, no de qué. Yo fui la creadora. No, agarré la hebilla así, la hice yo así. Y, pues, ahí va agarrando uno como que tips y ideas de otras partes. Bueno, miren, como les dije al principio, hacen dos tiritas, las cruzan y esto es lo que simula, lo que simula, sí, válgame, simula lo que es el, la soga. Y el sobrantito, si se fijan, nomás dice como que un nudito y ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es el diseño del pañuelo. Aquí pueden ustedes, ya sea pintarlo con este pincelín comestible, pueden, con este marcador comestible o pueden hacerlo, si no tienen con la misma pintura negra y un pincel, pueden ponerle un pedacito de fondana, así como haciéndole la formita en, así, lo que ustedes quieran, de forma en lo negro. Pueden hacerle como esto, como tipo costurita, cualquier diseño que ustedes quieran. Ya saben que los pañuelos, en fin, son todos cachiruleados, entonces pueden ponerlo lo que ustedes quieran. Alrededor le pueden poner, en vez de lo blanco que le voy a poner yo, que es el royal icing. Ustedes pueden hacerlo igual con royal icing, pero lo pueden dejar un poquito más aguado para que se marquen bien las bolitas. Ahorita se van a fijar, yo no lo hice tan aguado, entonces estuve batallando un poco, pero como les digo, ya no tardaban de llegar por el pastel y aparte yo lo quería grabar. Todavía estoy atrasada y todavía quiero grabarlo. Pero bueno, miren, le hacen los diseños que ustedes quieran, pueden buscar pañuelos de verdad en sí, en el internet y simularlos, pero ya saben que los pañuelos sí son como bien complicados de hacer. Bueno, a mí, en lo personal, hay gente que se le da, hay gente que no, entonces a mí no. A mí sí se me hace difícil, chica, la verdad. Miren, aquí es donde les digo, el royal lo tienen que hacer un poquito más aguado para que se haga una ruedita, este, para que se forme bien, bien la ruedita. Pero como les digo, no se ve mal tampoco, si no son expertas como yo y no pueden como yo, no se va a ver mal. Aquí, porque hay gente que utiliza el icing así como si nada, el royal icing, que lo manejan muy fácil, el betum las duyas, yo no, yo sí batallo, la verdad, les soy sincera, pero pues ahí le hacemos la lucha, ¿no? Y ahí poco a poco. Entonces, ya saben, si a mí me queda bien, a ustedes les tiene que quedar mejor. Recuerdenlo, ¿ok? Así como dicen que el maestro, no, que el alumno supera al maestro, así deben de hacerlo ustedes. Si a mí me sale bien, a ustedes les debe de salir mejor. Este, también al sombrero, en la parte de arriba, si se fijan, pueden sobarle así bien, bien, este, cuando lo corten. Para que no, a mí se me olvidó, me, me, lo hice un día antes y este, se me olvidó. Ya cuando viene ya estaba duro, ya no le pude alisar lo que viene siendo la orilla del sombrero para que no quede así. Pero bueno, ustedes, son tips que les digo para que ustedes lo puedan mejorar. Porque al momento de yo hacerlo y en vivo, pues este, me cuesta más. No en vivo, pero sé que es para el video de, de ustedes. Y pues ya se quedó ahí, ya lo tengo que dejar así. Entonces, trato de decirle los errores que yo tuve para que a ustedes se les haga más fácil y lo mejoren. Bueno, pues estamos a punto de finalizar este proyecto. Este, en la parte de arriba del sombrero, ustedes le pueden poner una estrella, una plumita, lo que ustedes quieran. Ok, cada quien a su gusto, el sombrero lo pueden hacer, no sé, del color, un color más claro. Ya ustedes pueden cambiarle lo que ustedes quieran. Entonces, este, si les gustó, compártanlo, por favor, compártanlo. Este, no olviden suscribirse a mi canal, darle like. Este, de veras, les aprecio mucho de todo corazón que siempre me vean. Me escriban, me manden decir, hey, ¿qué pasó con los videos? ¿Por qué no nos mandas videos? Gracias, de todo corazón, de todo corazón, mil gracias, porque siempre están ahí. Y siempre pienso en ustedes. Bueno, me despido. Fuertes abrazos, bendiciones para cada uno de ustedes. Y hasta el próximo video. Gracias. Gracias.